Descargamos y abrimos. Presionamos en Inscribir ahora. Es necesario ingresar por número de teléfono o email. Colocamos el número, pasamos la verificación de seguridad y copiamos el código que nos envían por SMS. Listo, ya estaremos registrados. Tendremos la posibilidad de tener una caja de seguridad donde guardar cosas importantes. Para que se guarden nuestras fotos y videos debemos tener activada la sincronización.